El 7 de enero de 1959 nacía el Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy de Matanzas. La institución, fundada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz durante su paso con la Caravana de la Libertad por la provincia, arribó a su 65 aniversario con la máxima de brindar un servicio de calidad. De esa fecha a la actualidad, realmente el hospital ha tenido grandes avances. Pensar que en aquel momento el hospital solo contaba en una pequeña clínica con 28 camas, tenía apenas 7 médicos, 5 enfermeros, 4 sanitarios, 4 técnicos. Y realmente en este momento es un hospital que tiene 180 camas, un hospital que tiene hoy 153 médicos, tiene 161 enfermeras, tiene 101 tecnólogos y tiene un colectivo importante hoy que es capaz de garantizar la asistencia médica que necesita toda nuestra población y nuestras tropas. En el acto político-militar fueron reconocidos fundadores de esta institución médica. Hoy yo digo siempre que la mejor etapa de mi vida profesional como director de institución fue esta aquí en Matanzas. Hoy disfruté de ver el hospital, hicimos un cambio en conjunto, el equipo, trabajamos en equipo, hicimos un cambio total de la institución desde el punto de vista estético, ornamental, educacional. Todos aprendimos, el conjunto completo aprendimos y el hospital va alcanzando esa altura que hoy tiene. Hoy realmente yo lo considero el mejor hospital, uno de los mejores hospitales de Cuba y es el mejor hospital militar. El acto fue presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército Central, general de Brigada Reinaldo Puñalas Nieves, el director del Hospital Militar, el coronel Juan Carlos Martín Tirado, el subdirector general de Salud Provincial, José Hernández Hernández y miembros del Buró Provincial del Partido y del Gobierno. La ocasión resultó oportuna para entregar el carnet de miembros del Partido Comunista de Cuba a un grupo de trabajadores del centro. Además, fungió como un momento de graduación de enfermeras y enfermeros que se incorporaran al ejercicio de esta profesión. Los 14 jóvenes participaron junto a sus profesores en la histórica ceremonia de colocación de la cofia distintiva del oficio. El Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy de Matanzas arriba a su 65 aniversario con un servicio de salud de excelencia caracterizado por el legado del comandante Fidel Castro Ruz. Daniel Apujol Pérez, Sistema Informativo.